Hola, en esta suelección trataremos las superficies de referencia, el dato y las coordenadas. Los mapas necesitan un sistema de proyección que permita el paso de la superficie tridimensional de la Tierra a un medio plano como es el papel. Para poder aplicar cualquiera de los sistemas de proyección es necesario reducir la complejidad de la superficie de la Tierra, ya que sería imposible trabajar directamente con la superficie tal y como es, estando esta plagada de accidentes geográficos como sierras, valles, acantilados, etc. Para ello se ha desarrollado el concepto de geoide. El geoide puede imaginarse como la superficie que observaríamos si el mar estuviese en calma total, sin mareas, prolongándose imaginariamente por debajo de los continentes. Aunque esta extensión no es real, sí puede medirse y definirse a partir de mediciones empíricas. En esta imagen se puede ver una representación del geoide, donde las zonas más rojas y las más azules son donde hay mayor diferencia con la realidad, y las zonas amarillas y verdes donde se aproximan más a la realidad. La otra superficie de referencia principal en cartografía es el elipsoide. Es una figura tridimensional que simplifica la geometría del geoide. Una vez que tenemos definida la Tierra con un elipsoide, necesitamos un modelo matemático que nos permita representar un punto concreto en un mapa, con sus valores de coordenadas. Este modelo es lo que se denomina DATUM, y su función es establecer el punto de relación entre geoide y elipsoide, que normalmente se corresponde con un punto de tangencia entre ambas superficies. Cada DATUM está referido a un elipsoide en particular, por lo que existe en multitud de DATUM. Se puede decir que un mapa se construye considerando el elipsoide, el tipo de proyección y el DATUM. Esto hace que un mismo mapa se pueda construir de formas muy diferentes, y todas ellas son válidas. Generalmente trabajamos con dos sistemas de coordenadas, las coordenadas geográficas y las coordenadas proyectadas. El sistema de coordenadas geográficas permite establecer posiciones en una esfera o un elipsoide, ya que expresa ángulos en dirección norte y sur la latitud, y este y oeste la longitud. Para la medición de la latitud y la longitud, ha de establecerse un origen para cada uno de los ángulos. Como ya todos sabemos, para la latitud se tomó de origen el ecuador, y para la longitud, el meridiano de Greenwich o meridiano cero. Las coordenadas UTM son quizá las más extendidas, tanto para la generación de cartografía oficial, como para los sistemas de posicionamiento por satélite como el GPS. Para evitar distorsiones excesivas, la proyección se limita a zonas de ancho ilimitado, de manera que el globo se divide en 6 en las zonas OUSOS, de 6 grados de longitud de ancho. La zona OUSO 1 está limitada al oeste por el meridiano 180 grados, que sería el antemeridiano de Greenwich, y por tanto su meridiano central es 177 grados. En la zona OUSO 2, el meridiano es 171 grados, y así sucesivamente en dirección este. El sistema de coordenadas UTM se basa en una modificación de la proyección de Mercator. Para minimizar las deformaciones de escala, el cilindro no es tangente a un solo meridiano, sino que secante a dos meridianos. Al tratarse de una proyección transversal, está limitada entre los 84 grados norte y los 80 grados sur. En el sistema UTM, las unidades son metros, ya que lo que expresan son distancias, y se expresan mediante un sistema cartesiano, donde la posición este-oeste se sitúa sobre las X, y la posición norte-sur sobre las Ys. El origen de la Y es siempre el ecuador, al que se le asigna un valor 0 para el hemisferio norte y un valor 10 millones para el hemisferio sur. Para el eje de las X, se establece un falso origen, en el meridiano central de cada uso o zona, al que se le asigna un valor de 500.000. Una coordenada UTM expresa, por lo tanto, la distancia desde el meridiano de origen o desde el ecuador. Aquí podemos ver los puntos A, B y C, que se encuentran exactamente a la misma distancia del ecuador y del meridiano central. Sin embargo, tienen coordenadas distintas. El punto A se encuentra a 150.000 metros al oeste del meridiano central, que, recordemos, constituye el falso origen, y el que se le ha asignado un valor de 500.000. Por lo tanto, su coordenada X es 350.000. Además, se encuentra a 4.750.000 metros al norte del ecuador, de manera que su coordenada Y es 4.750.000. El punto B posee exactamente la misma coordenada Y que el punto A, ya que está a la misma distancia del ecuador, pero su coordenada X será 650.000. La coordenada X del punto C es la misma que la del punto B, pero no la coordenada Y. En el hemisferio sur, al ecuador se le asigna un valor de 100.000.000. Por lo tanto, para calcular la coordenada Y se resta la distancia. Así, la coordenada del punto es 5.250.000. Como el sistema UTM solamente se aplica los usos de 6 grados de anchura, los orígenes de coordenadas se repiten en cada uno, de manera que una coordenada UTM es completamente inútil si no se especifica el uso o zona y el hemisferio en el que se encuentra. Puedes leer más sobre todos estos aspectos en la documentación que se apunta a este apartado. ¡Gracias! ¡Gracias!